El Museo Nacional promueve la investigación aplicada y la intervención en materia de conservación de las esferas de piedra del Diquís con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, mediante la asesoría y el trabajo de Campo Anuales. En julio de 2017, la especialista en conservación, Isabel Medina González, acompaña a los profesionales en las labores de conservación integrada de los monolitos de piedra. Este es el tercer año que Medina asesora al Departamento de Protección del Patrimonio Cultural en la conservación de las esferas que se encuentran en los cuatro sitios declarados Patrimonio Mundial. En esta etapa se centran en las cinco esferas que hay en Finca 6 y la que se encuentra en Gigralba 2. El Museo Nacional de Ecoterapia ha tenido más de una década de estarse preocupando por la conservación de las esferas de piedra precolombina de la zona sur. Se ha venido haciendo un programa de mantenimiento e intervención en general, incluidas las que están en sitios públicos como parques o colegios, y también las que están en los sitios declarados Patrimonio Mundial recientemente. El plan lo que hizo fue realizar un diagnóstico de cuáles eran los agentes de deterioro que las estaban afectando, y además realizó un estudio de cuáles estrategias podría utilizar para minimizar o eliminar esas fuentes de deterioro con el fin de que estas imponentes esculturas sigan donde están con salud. De el 17 al 25 de julio las esferas son liberadas mediante excavación arqueológica y microexcavación, con el fin de documentar su estado físico tanto en la superficie superior expuesta como en la parte bajo tierra, ello con el objetivo de conformar un expediente del estado físico de cada una. Bueno, la metodología que estamos empleando para el diagnóstico de las esferas de los asentamientos casicales es una combinación de los tradicionales de diagnóstico que utilizan la inspección organoléptica a diferentes escalas, con diferentes sentidos, utilizando nuestra vista, nuestro oído, la parte táctil, que se ha sumado a una metodología desarrollada recientemente por un experto internacional en piedra, que es el sistema OVO, que privilegia una serie de fases entre las que se incluye un registro objetivo y sin prejuicios de los deterioros. Este proceso, que seguirá después de intervenciones puntuales de liberación, comprenderá una metodología sistemática basada en referencias internacionales, un registro fotográfico detallado de cada una de ellas desde todos los ángulos, un registro gráfico de las alteraciones específicas que se guiará de estándares de clasificación, aceptados por organismos internacionales reconocidos en el ámbito internacional. Y nos hemos apoyado para realizar la fase del registro con el glosario de alteraciones de piedras que desarrolló el ICOMOS, para generar un lenguaje de comunicación internacional sobre las características de las alteraciones, pero naturalmente, como indica el glosario ICOMOS, pues hay aportaciones locales y específicas de las alteraciones que tienen estos elementos. ¿Para qué sirven? Y por supuesto, bueno, este tipo de registro que permitirá, por un lado, evaluar a manera de prognosis las alteraciones pasadas que ha habido de diagnósticos que ha realizado el Museo Nacional de Costa Rica, se sumará como una herramienta de monitoreo y también esa información que se cruzará con los datos que se han obtenido de las diferentes áreas de investigación científica. Concluido el diagnóstico, se llevarán a cabo algunas medidas preventivas basadas en la optimización de la estrategia de reenterramiento para favorecer la preservación de los monolitos. Esta secuencia forma parte de una etapa de investigación e intervención que busca cumplir cuatro objetivos. Tener esta información detallada servirá para que conservadores y arqueólogos, conjuntamente con la Red Interdisciplinaria de Investigadores de la Universidad de Costa Rica, profundicen en los análisis ya realizados y sea posible plantear alternativas de solución para favorecer la conservación de las esferas, monumentos de gran relevancia nacional e internacional. Gracias.